¡Nemsi! ¡Contra! ¡Hooter! ¡Estamos a divertirnos! A ver, Mulligan. Buscamos la plaga. Buscamos el carcelero y el artificiero. Está bien. Me gusta la mano. ¡Todo esto ya! No están atrapados. Son mis amigos. A ver gente. Le ponen un 2-2, tradean. A robar. El siguiente turno puedo robar incluso. Voy a robar. El próximo turno puedo hacer el coste 4. Estamos muy bajo de vida. Vamos a ver. Vamos a ver. Yo creo que estamos F. Me voy a fijar un poquito, un segundo gente. El tema del Mulligan. Creo que... Porque me parece que estamos pifeando un poco, eh. Con el tema del Mulligan. Y al Mulligan. El carcelero. Está bien. El carcelero. Está bien. La gala creo. El corte. Bueno. ¿Cuánto tengo de vida? 6 tengo de vida. No tengo un dragón, ¿verdad? El problema es que si yo robo. Es que tengo que robar. Si tienen un arma... Perdí. O sea. La plaga de llamas. ¿Cómo está? Está bien, pero no está tan bien. Bueno. Necesito un dragón, gente. Un dragón. Con un dragón me podría curar. A robar. No. No sacamos los dragones. Perdimos. La partida. Ok. Bien. Bien. Ahora estamos bien, gente. Bien. Tengo turno 1. El artificiero siempre es importante. Turno 3 y turno 4. Me voy a quedar toda la mano. Bien. Turno 1. Podemos jugar esto. Esta carta se puede combinar con el... La podemos hacer en turno 3. Robar. Jugar esta carta. Y en turno 4. Matar un bicho, ¿no? Por ejemplo. Voy a robar. Siete cartas. Algo de coste 3 le habrá salido. Ahora. Esto invoca un 1-3. Próximo turno tengo... El maniaco. Maniático. Migo. Tengo un 1-3. Tengo un 1-3. Tengo un 1-3. Tengo un 2-3. No. Tengo un 2-3. Es que con esto no tradeo nada. O sea, tradeo... El 3. ¿Me sirve tradear el 3 o no? ¿O es mejor hacer guía? Me pregunto si... A jugar por Tempo Si quiere tradear al que lo haga Tengo la Plaga de Llamas básicamente, por eso estoy bastante cómodo Cerré sus escamas, señor de los dragón Ah, es también Galagrón Podría hacer una Plaga de Llamas Un Cultor Eso ya es 9 daño 9 daño es bastante, es mucho Si hubiera un dragón A ver, necesito... ¿Quién necesito acá? Un poco igual Yo lo tengo que matar Poner los fragmentos Creo que voy a hacer el dragón Y puede que robe, ¿no? Creo que voy a hacer... Voy a hacer dragón seguramente Creo que voy a gastar la moneda en robar 18 cartas En el próximo turno puedo hacer Galagrón y robar Lo mismo Acá podría hacer 4 6, 7, ¿no? Empiezo robando Tendría 5 maná Disparales a todos ¡Con todos! Finiste por la visita Ok Seferis Todavía no está activo Me falta La que roba 3 cartas El corte Y uno De lo que destruye El de 4 de maná Para controlar la vida Debemos controlar el poder de la muerte Ahora me servirás Esto roba cartas, ¿no? ¿Qué puedo robar de 4? De manera que me sirva ¿Podría robar un corte? ¿Podría robar los 2 cortes? Yo creo que voy a robar, ¿eh? Voy a empezar robando No puedo creer que tiene tanta mala suerte Eh, tengo 8 cartas No tengo 9 cartas Convoca una vez más Ya tengo bala crón en 3 Si me das una nova me limpia todo No, no tuve suerte No, no tuve suerte Esto no me invoca nada 0 Zephrys Me faltan 2 cartas Para que esté activo ¿Cuál será la voluntad de Lune? A ver Esto me falta convocar una sola vez Esto tendría 5 de manada 5 de manada Dosis Dosis ¿Podría robar escudo de galacrón? ¿O quizás...? No, robar... Sí, sí, robar... Escudo de galacrón y corte Me gusta Me gusta Solamente me falta El que destruya un esbirro, ¿no? Tengo galacrón full Así que... Si robo otro corte Podría llenar la mesa Con esta carta, ¿no? Ahora me saca galacrón de encima Me saca una leche Las legiones infinitas Lo único que puedo hacer es... Jogar Zephry, ¿no? Limpia prácticamente casi todo Establece en uno de los ataques De los enemigos hasta el próximo turno Magia súbita Agrega dos hechizos aleatorios A tu mano O sea, si hago esto No se suicida todo Si hago esto Mato prácticamente casi todo Me quedaría con uno Dos Cinco Cinco de daño Con esto no me mataría Creo... Creo que tiene... Tengo al estrazo, ¿no? Me puede servir Tiene ocho de daño Ok ¿Puedo limpiar toda la mesa o no? ¿Esto cuánto? Dos acometidas Cuatro acometidas No No puedo limpiar toda la mesa Creo que tengo que hacer al estraza Pero tiene 16 daño Me ganó una carta Impresionante No puedo No puedo ganar la partida A ver Esto va afuera Esto va afuera El guía me lo quedo Bueno Bueno, esta Está presente ¿Cómo voy a empezar con esto? ¿Viniste por la visita? El próximo turno creo que voy a robar O a hacer corte Creo que voy a hacer corte El próximo turno es robar A hacer corte 1 Moneda cultista, ¿no? Ah, ya sé qué mazo es Ya sé qué mazo es Ok Este mazo es el que se hace daño Y va Y está con el cuervo, ¿no? Tiene la de cuatro maná La épica No lo hagas Todavía se puede comer Oh Esta carta es bastante buena Sería otra día ¿Por qué tradea? No entiendo Esto lo voy a matar Prefiero un poquito más De lo mismo Básicamente Ahí está Ahí está el cuervo Ok Ese cuervo lo tengo que matar Así que voy a hacer esto Así que voy a hacer esto Voy a hacer esto Voy a hacer esto Ah Me olvidé del efecto este Del Del bicho Un error Tengo Galakrón convocado Una sola vez Mala suerte La agonía es una gran aliada roast No hay No hay No hay No hay De nuevo No hay No hay No hay No hay No hay Todavía Y es D Ok, no puedo robar, por ejemplo Una plaga de llamas no puedo meter todavía ¿Cómo voy a matarle? Mi mano está demasiado llena No, perdí un fragmento Te invoca 7 Con esto puedo ganar la partida Si no me robo un fragmento Si no robo un fragmento Esto está bastante bien Esto invoca 7 A eso lo tengo que matar La pregunta es si mato a la legendaria o no Él tiene un turista Yo creo que sí tengo que matar a la legendaria Me parece bien Me falta convocar a Gala Pero una sola vez más Se robó un montón Esta carta está muy chetada Bien, robo un fragmento Me ayuda Tengo 6 de daño Podría ser El artificiero La plaga de llamas Y convocar a Galagrón Acá puede que tenga letal Si robo el hechizo Que hace 4 de daño Y no lo hagas Todavía se puede comer Pongo un fragmento Ya no tengo letal ¿De dónde saca esa carta? ¿Cómo tiene tantas copias? Ah, la sacó del Del coso Del hechizo de cero de maná La agonía es una gran aliada ¿Viniste por la visita? Así no me queda tiempo El agua es vida ¿Qué vas a legendaria? Wow A ver ¿Puedo robar 3 cartas? Sí, sí Los destruiré Bien, robé Tengo letal Bien Eso es por Porque no te cuidaste Amigo Que se haga Su voluntad Bien Oh Qué lindo No 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 No